¡Gol! Ya nos metieron otro gol En Caliente.mx puedes meterle emoción a cualquier situación del partido Caliente.mx El Chucky Lozano sería el principal objetivo del Napoli Néstor Araujo anota su primer gol en Europa Toluca busca jugador de River Todo esto y mucho más en Omefut Quédate porque ya empezamos Según guía Luca Di Marcio El Napoli estaría dispuesto a pagar los 40 millones de euros por el Chucky Lozano Aunque sería hasta el verano cuando se llevarían a Irving a la Serie A Los directivos del Napoli se reunirán con el representante del Chucky Para que no escuchen ofertas por él y asegurarlo para el verano ¿El Chucky finalmente se irá a Italia? El día de hoy Néstor Araujo anotó su primer gol en el fútbol europeo Se enfrentaban el Celta de Vigo y el Rayo Vallecano Y al minuto 3 en un tiro de esquina El balón le llegaría a Néstor Que de primera golpea el balón y empata el partido Aunque el Celta de Vigo perdería 4-2 El Toluca está muy interesado en comprar al defensor argentino de River Plate Jonathan Maidana El club choricero busca reforzar su defensa Que le dio algunos problemas el torneo pasado Y el jugador de 33 años ya cuenta con mucha experiencia en el fútbol sudamericano El día de hoy arranca la jornada 2 del clausura 2019 La jornada pasada recibirá al Querétaro que también fue derrotado la fecha pasada Y a las 9 los Cholos recibirán a los Tigres en un partido que llama mucho la atención Y los Pumas se enfrentarán a Necaxa en Aguascalientes también a las 9 El domingo a las 12 en el Nemesio 10 Toluca recibirá la franja del Puebla Y la jornada cierra con el partido de Santos Laguna contra Monarcas Morelia en el Estadio Corona a las 6 Bueno, hasta aquí el noticiero de hoy Ya sabes que si te gustó el video dale like y suscríbete al canal Ya que subimos muchos más videos con esta temática También te invito a que le des like a nuestra página de Facebook y que nos sigas en Instagram Bueno, nos vemos en un próximo video Adiós